¿Te acuerdas de las fotos que te mandé? De donde salí a la playa. De las fotos de la playa al video. Bueno, al GIF. Al GIF. Sí bajó mucho peso. No tiene el mismo Mamines que tenía al principio de la serie. Pero sí se ve muy chida. Y me encontré uno que iba yo a poner. De la chava que sale de George Anderson. La de Dred. Tiene un apellido muy raro. Estuve viendo Dred. ¿Sí viste Dred? Es nuestro Patreon. Acá atrás está el Wookie. Y Dan se fue a jugar a McCloud. Después traje. Porque está como un problema. Gracias. Están en los Highlands de Jalisco. Ajá. Y sí que eventualmente llegué. Como siempre. Pero el... Ya no me pude tomar mi cigarro. Pero el... Estuve viendo Dred. Y hay una cuestión muy interesante. Acá a Lurban nunca se le ve la cara. Desde que sale de espalda. Se pone el casco. Nunca se le quita. La cara la tiene de Dred. Todo el rollo. Josh Anderson súper bien. También la niña. Estalina Hayden. También muy bien. De Mama. Es Madeline. No sé qué es el nombre. Pero... ¿Se acuerdan de lo que la gente le criticaba a The Matrix? No The Matrix. Sino a Matrix Revolutions. Y... Es que Matrix... ¿Cuál es la tercera? La tercera es Revolutions. Reloaded es la 2. Reloaded es la 2. Es que es un pinche juego de video. Bla, 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 bla. Es lo mismo que traje. Porque empiezan... Va subiendo de nivel. Exactamente. Primero... Vamos por tres. Vamos a ver qué onda queda. Un asesinato. Ok. Perfecto. Que te presentan el peligro. Después de que te presentan el peligro es... Ok. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Lockdown! Ok. Ya está el escenario. ¿Dónde está el villano? En el nivel 200. Y cada nivel tienen que ir... Tienen que ir matando. Tienen que ir recogiendo. Tienen que ir quitando así cositas. Hasta llegar al... Al nivel... Al jefe final. Y el nivel 200 tiene final de videojuego. Que es cuando atrapa a Alina Hayden. Al persona que Alina Hayden. Y este... Si me matas te va a cargar el payaso. Entonces tienes así como que pensarle tres segunditos. Ok. No tienes... Esa madre para que explote la bomba en este cierto rango. Y es con tu corazón. Tu droga alentia el tiempo. Te meto la droga. Bueno, te... Hago que quieras la droga. Que se llama el slow mode. Ajá. Se reduce tu ritmo cardíaco. Te puedo aventar. Ajá. No se va... O sea, tu corazón no se va a acelerar. Entonces no vas a alterar el... Para el detonador. Y... En el momento que caigas. Va a estar fuera del ruido de la bomba. Así termina la película. Spoiler alert. Y este... Pero está muy bien hecha. Tiene una madre así bien Superman Returns. Que son las ametralladoras así de... De base que tienen. Pero tienen un error. Que es algo que Singer si cuidó muy bien en Superman Returns. Cuando les guardan a Superman. Se pone al rojo vivo la... Los cañones. Ajá. Acá no. O sea, ni siquiera se les ve un mito ni nada. Creo que es uno de los pocos errores que tiene la... La película. Es arma futurista. A lo mejor ya no se calienta. Otra lección. No le hablaron al oído, güey. Es que dispara pistolita. Dispara. No seas lleno, güey. No solo tienes amigos, güey. Essex se basó bastante en The Raid. Es una película coreana, china, no me acuerdo. Ah, no lo he visto. Es muy bueno. Y es lo mismo. Un policía encubierto llega a un edificio y tiene que andarlo subiendo. Porque su hermano es parte de los jefes de la mafia. Ah, ok. Se lo tiene que... Va a salvarlo. El poli bueno. Ah, está machín. Está muy bueno. Pero si se ve... Es creo de un año antes a... Es la de The Raid. Ah, ok. Sí, está machín. Y por cierto, ahorita que dices de esas cosas, güey. Este... Estábamos hablando la semana pasada de The Guardians. Ah, sí. Sí. Estaba... Estaba viendo el trailer porque ya lo presentaron en un sitio americano. Sale... Sí va a salir en América. En invierno. En invierno. O sea, en Europa y en Rusia sale en febrero. Uh-huh. Y en América hasta invierno. Pero sí. En febrero todavía es invierno. Buen punto. No. Porque así lo hicieron con... No me acuerdo cuáles de las animadas de vez estaban anunciando. Dijeron, no, mejor ya no va a ser en el verano del 2016. Uh-huh. Nada más dicen invierno. Todo el mundo asumió que iba a ser hasta diciembre y no. Sí salió en febrero. No. ¿Para cuánto le pueden hacer así con Rock One? Ojalá. Es invierno, ¿no? Sale este diciembre. Sale este diciembre y se la pasan a febrero. Eso ya no me agradaría. Es invierno del 2017, estás de acuerdo, ¿no? No, pero sí ya está con fecha y todo. Está cañón. Está cañón. Y en noticias que a nadie le importa, pero nosotros vamos a decir ya lo que estamos platicando ahorita y eventualmente lo vamos a decir en el programa. Bien. Este, ya confirmaron al villano de la quinta temporada de Arrow. Uh-huh. Todavía no sabemos cómo va a afectar Flashpoint, pero ya dijeron que sí, sí afecta Flashpoint. Eh... El villano es Duff Londres. Bueno. Y... Londres. Y va a salir como... Lo único que sabe de la apellida Kovac, que es de la mafia rusa. Y para todos aquellos ñoños que no ubiquen, ¿quién diablos es? ¿Por qué es tan importante aparte de ser Ivan Drago? He's not a man. He's a piece of iron. Kovac, Leonid Kovac. Y He-Man. He-Man, sí, cierto. Que en realidad vendría siendo como Orion, ¿no? En la película de He-Man. La película de He-Man es más como... Este... New Gods. De hecho. Que He-Man. Están muy chidas las películas. Y aparte sale Corny Cox, que es Prime, y está muy chida. Pero, eh... Leonid Kovac, que es el hijo del personaje de Londres, es Red Star... Están muy chidas las películas de Starfire originales. 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 ¡Gracias!